Como pueden notar en este momento nos encontramos en la sede del SENA seccional Cesar donde centenares de mujeres esperan hoy aplicar a más de 400 vacantes en esta jornada de empleo exclusivamente para ellas. Personas para psicología, para asistencia administrativa, asistencia contable, para tecnólogo en construcción, para enfermería, en fin, hay una diversidad de vacantes dispuestos que las empresas esperan proveer y que hoy estamos a la espera de que estas mujeres puedan acceder a uno de ellos. Sí, es muy importante sobre todo que resalten a la mujer ya que han venido siendo unos índices muy altos sobre maltrato a la mujer, feminicidio, desempleo, es muy importante que resalten siempre y que generen convocatoria para que la mujer pueda salir adelante. Las mujeres somos muy capaces y tenemos muchas virtudes, cualidades para escoger y obtener cualquier empleo en Valladolid Paro. ¿Igual que los hombres? Igual que los hombres, sí señor.